En la vía Loja, a la altura de las escaleras que conducen al cementerio general del Cantón, se puede apreciar un problema latente, el cual ya tiene algún tiempo atrás, sin atención aparente, por parte de las autoridades, y ha venido generando malestar a la comunidad valsense, ya que el semáforo que se encuentra ubicado en este sector, se encuentra totalmente torcido, enfocando sus luces en una dirección equivocada, por lo cual las personas que a diario utilizan esta vía para dirigirse a sus destinos, ya sea caminando o en algún vehículo, están muy preocupados de que en cualquier momento, Dios no lo quiera, alguna tragedia pudiese presentarse, será que tal vez en ese momento se iba a brindar atención a este problema de suma importancia, ya que hay que considerar que esta vía es de rápida circulación, además de ser muy transitada, es debido a esto, que una vez más, se le hace el pedido a las autoridades del Cantón, para que solucionen este inconveniente, el cual cada día se acrecienta, y no se espera hasta que un accidente se presente, para recién tratar de hacer algo, ya que es mejor prevenir antes que lamentar.